a cómo guardar un documento de powerpoint 2016 en modo video de mpg-4 lo cual es bastante fácil bien sencillo bueno primeramente lo que tú tienes que hacer es irte a la opción archivo irte a la opción guardar como irte a la opción examinar y aquí a donde dice nombre del archivo pues aquí tú le vas a poner cualquier nombre no por ejemplo yo le pongo 14 aquí en tipo le vas a seleccionar y te vas a ir a la opción video mpg-4 lo seleccionas le das a la opción de guardar ok recuerda tienes que tenerlo en biblioteca y documentos después de eso le das a la opción guardar y por último abre lo que es la biblioteca y aquí nos aparecerá pues la opción que nosotros hemos deseado mira a ver si lo reproduce aunque creo que sí aunque creo que no o bueno creo que no bueno esto sería todo de este video tutorial